El día de ayer ya se llevó a cabo la presentación de la terna de quienes podrían estar al frente de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. El gobernador del Estado, Mauricio Curi González, ya presentó estas propuestas al Congreso local. La información la tiene mi compañera Nadia Bernal. El Congreso local ya recibió la terna propuesta por el gobernador Mauricio Curi González de los aspirantes que competirán para ser la persona titular de la Fiscalía General del Estado, los cuales son Miguel Gonzalo Palacio Rendón, Margarita Luna Tellez Girón y Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Guillermo Vega Guerrero. Añadió que esta tarde se estarán realizando las entrevistas correspondientes a cada uno de los aspirantes, las cuales se llevarán a cabo a partir de las 17 horas en el Querétaro Centro de Congresos. Miguel Gonzalo Palacio Rendón fue presidente de la Barra Queretana Colegio de Abogados durante el periodo 20-2022. Margarita Luna Tellez Girón es actual vicefiscala de Investigación y Persecución del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y Víctor Antonio de Jesús Hernández es consejero jurídico y enlace legislativo en el Estado de Querétaro. Para Magazine TV, Nadia Bernal.